Oh, cómo empalmó eso, cómo empalmó eso. Y sí, llegó el momento. Milia, ¿estás ahí? ¿Estás desnudo? Sí. ¿Julia estás desnudo? No, 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 no. Abajo de esto estoy desnudo. Perfecto. Yo también. Inicioso. Estamos todos desnudos. Sí, sí, ojo, no ponchen acá. No, qué feo, desnudo de tipo buzo y abajo culo y pija culo concha, ¿no? Es rarísimo, es un look muy raro, pero estamos así. Erótico. Erótico. Tapalín tiene el pantalón, todos tenemos, pero bueno, nosotros no. Vamos a leer un poquito de lo que me mandaste, Mili. Sí, 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 este es hermoso. Recordemos que, bueno, la masterclass fue de transporte público. Sí. Entonces ahora vamos a leer jugando con el viejo taxista. Ay, ya. ¿Para que me lo voy a acondicionar? Hola, mi nombre es Paola, soy de México y tengo 20 años. Ah, bueno, claro. Mido 1,71, alta. Tengo unos pechos no pequeños, pero tampoco grandes. En fin, de acuerdo. Un muy buen culote. Me gustan las palabras. Bien grande y bien parado. En pocas palabras, estoy bien, que bien buena, jiji. Les confieso que esto que hice y les contaré lo que hice y les contaré lo que hice y les contaré lo que hice pensando en ustedes y su mente morbosa. Jiji, jiji, jiji. Ay, gracias. Igual para pensar en nosotros podrías meterle una buena redactada. Tampoco mucho, ¿eh? Menos es más a veces. Sí. Bien. Fui de fiesta con mis amigas y después de un mucho baile, manoseos y apoyones, decidí irme a mi casa. Dijo, me voy a ver un capítulo de una serie. Sí. Me voy a ver un capítulo de South Park. Ya está. Ya está. Dice... El Barba nunca estuvo en este momento, ¿no? Nunca. Nunca. Con razón esa cara, Barba, con razón esa cara. Es mi primera vez. Agarrate, Barbita. Sí. Agarrate. Al salir, había varios taxistas. Ellos se me quedaron viendo el culo como hipnotizados. Jiji, jiji. El tema de lo redondo. Pensando en ustedes, me fui con uno... ¿Pero qué tenemos que ver nosotros? Vos te fuiste porque tenía ganas. Sí, sí. No me metas. No soy parte. No soy parte. Pensando en ustedes, me fui con uno de los taxistas ancianos. Para más morbosidad. Pobre lo viejo, che, lo viejo, cogen. Parecía de unos 65 y se veía muy viejo. Ya ni se cuidaba, pero se veía respetuoso y eso me excitó. ¡Ahí está! Me subí al taxi en la parte delantera como si estuviese tomada. ¿Pero qué se sustituía? Y le di la dirección de mi casa. O sea, se subía adelante. Adelante. Claro. En el camino comencé a quejarme del calor y decidí subirme un poco la falda para enseñar más mis piernas. Jiji. Jiji. El señor no dijo nada. Quiero ver tus manos arriba, Mili. Una. Una sola. No. No, chicos, por favor, muestren las manos porque si no, no me da confianza. Dice que metí mi mano por debajo de mi falda y toqué mi toneta. ¿Toneta? Esperando una reacción del señor. Y así fue. Al fin se distrajo un poco y miró, pero poco, porque el carro se desvió. Su respiración comenzó a ser agitada, así. Ahí está. Su dulce respiración. Muy dulce. Un poco de poc había. Sí, había. Pensé que era un bronco de espasmo. Y bueno, es la época del COVID. Dice que yo sabía que ya estaba logrando mi cometido y decidí iniciar el contacto con cara de inocente. Oiga, ¿me enseña a manejar? Es que nunca lo he hecho y siempre he deseado saber qué se siente cambiar una velocidad. Muy peligroso esto que propone. Está borracha ella. Y aparte a un tachero le decís, che, me enseña a manejar. Mirá, te voy a tener que cobrar. Mirá, es mi herramienta labura. Yo la verdad que no te puedo. Está bien, cariño. Pon la mano sobre la palanca. Eso es. Como vas a ir una refe. Diciendo esto mientras disminuía su velocidad. Yo levanté mi mano y en dirección a la palanca de velocidades. Pero mi meta no era la palanca de velocidades. ¿Dónde va? En realidad tomé su bulto. ¿Cómo? Y dije, ay, qué pena. Siento mucho esto. Mientras ya cambiaba mi mano a la palanca verdadera. Jeje. Pará, ya me mareé. Como que la mina hizo esto. Él le dijo, agarrá, toca la palanca. Y ella agarró y le tocó la poronga. El tapalín. Tapalín, tapalín. Me tocó el tapalín. Sí. Y ella, ella le dijo, ay, perdón, flashe, limé. Y ahí agarró la palanca de cambios. Claro, ahí está. Así, le agarró el tapalín. Ay, claro. Ay. No te preocupes, linda, le dice él. Suele pasar. No, no. ¿Cuándo te pasa esto? Suele pasar. Suele pasar. Nunca siento gente adelante, pero cuando siento gente adelante, pasa. Por eso no siento gente adelante. La verdad, porque me agarran la pica. Sí. No. No se me quita este calor, dice ella. Mira cómo sudo. Tomando su mano y dirigiéndola a uno de mis pechos, el señor solo quedó callado mientras tenía su mano en uno de mis pechos. Repite. ¿Cómo pechos? Sí. Sí. Y lo apretaba como cuando seleccionamos la fruta. O sea, como si fuera una palta. Ay, a ver esto. No. No me gustó. Solo mantenía un cuanto rato la mirada en el camino que ya le importaba poco. Y sí. Ay, muchacha. Sí que estás caliente. Esto no es normal. Y eso no es normal. Y usted también está caliente. Se le nota mucho el bulto. El bulto. ¿Por qué no se destapa un poco? Destapa. Estacionamos. Le bajé el cierre de su pantalón para ver su tapalín. Tapalín. Ah, muy bien. Que estaba dormidita, dice en diminutivo. Ay, misiela. Saqué su... ¿Su qué? Glande. ¿No es qué? Perdón, pero nunca habían dicho grande, así que quería decir grande. Está bien, grande. Saqué el sombrero del tapalín. Sí. Este es el grande, chicos. Este es el sombrero del tapalín. Sí. Mirá. Sí. Bien. Ya estaba con... Qué asco, chicos. No, bueno, no. Hay un concepto seguro ahí, ¿no? No, 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 no. No, 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 escuchen esto, escuchen esto y háganse mierda. Ojo, eh. Estoy avisando que para los sensibles que dicen, éticamente, se tapan los oídos porque esto es terrible. Shut up. Saqué su glande para acariciarlo con los dedos. Ya estaba con líquido y se sentía babosito. Babosito. Jiji. De cualquier forma, aún no se le paraba del todo, pues ya estaba viejo. Ay, lo bardé, así va. Bueno. Le quité los pantalones al señor dejando su verga tirada. ¿Su qué? Su tapalín. Ah, tapalín. Era de buen tamaño y me excité mucho cuando están dormiditas, digamos. Luego tomé ese pedazo de carne flácido entre mis manos. ¿Cómo? Y le pasé mi lengua. Y olor. Mientras le besaba sus tapalines, sus avatars, les la mía, estos me encantaban porque ya estaban muy caídos y su piel era muy morena y a mí me encantan las pichas. ¿Las qué? Que son de pie, las tapalines que son de piel oscura. Él jugaba con mis pesones. Ah. Aquí. Sí. Estamos entrando al clima, es el mejor momento. Damas y caballeros. Qué lindo. El look. Él jugaba con mis pesones como un experto. Los mordisqueaba con sus dientecitos. Ahora se acomodó para lamer mi toneta. Y al fin vi su tapalín completo. Pero que medía 20 centímetros y aún estaba a media erección. Pues ya era viejo. Todo el tiempo lo barnea por viejo. Todo el tiempo lo barnea por ser viejo. Y entonces... Y entonces... Bueno, tengo que apurar. Así que lo voy a leer rápido. Gracias, Dios. Porque esto no puede terminar. Vale. Tranquila. Pues recuerda que yo soy viejo y no podré moverme tan rápido como tú quisieras. Eso me mojó más. No. Cuando le metió en toda comenzó con el mete y saca. Mientras yo le acariciaba las pelotas. Bueno, ahí está. De pronto vemos una luz. Aparece afuera del auto. Parecía una linterna. La linterna de una mujer policía. De labios gruesos. Fuertemente tetona. No. Están follando en ese taxi. Yo me sentí apenada. Y él dijo... Jaja. Ay, querida. No pararé. Es más. Limpiaré los vidrios para que nos vea. ¡Qué estoy cogiendo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Vamos, abuelo. Dale por el culo. ¡Lo rasmo sonoro que tuve! Se escuchó hasta el espacio. ¡Que me vengo! ¡Que me vengo! ¿A dónde? ¡No sé! Y se vino con mucha fuerza. A pesar de ser viejito, su semen logró llegar al techo del taxi. ¡Al techo! ¡Sí! Eso nos encantó. Tomé su pene. ¿Su qué? ¡Y tu tapalín! ¡No! Y le moví hacia arriba y abajo. Hasta que quedó blandito. ¡Wow! Eso fue increíble. Te llevaré a tu casa. Espero que no le cobre. Conduzcan con cuidado, dijo la mujer policía con sus enormes manos. Hermesteta, sin decir palabra. El viejo taxista me dejó en casa y no me cobró. Y sí, boluda. Sí, claro. Aún lo sigo viendo. De hecho, ya es como mi chofer personal. ¡Ah! Hay que cerrar el programa. Sí. ¿Qué más decir? No sé qué carajo decir en este momento. Encima tan fálica que estás con esa capucha, ¿no? Sí, nos vemos mañana. Tengo forro puesto. Se queda con queridos humanos. Y perdona, queridos humanos. Chau. No sé qué carajo. No sé qué carajo. Gracias por ver el video.